Irina Baeva revela que toma terapia tras críticas recibidas por su relación con Gabriel Soto. En los últimos tres años de su vida, la actriz Irina Baeva ha vivido un torbellino de emociones muy fuertes y desgastantes. Señalada por muchos como la tercera en discordia entre el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazin, la actriz de origen ruso ha tenido que ver cómo sus redes sociales se llenaban diariamente de duros ataques y mensajes de odio contra ella, una situación que inevitablemente ha terminado pasando factura a la actual pareja del galán mexicano. Pues así lo reconoció la propia Irina Baeva durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, en la que la protagonista de telenovelas como Vino el Amor reveló por primera vez de manera pública que ha comenzado a tomar terapia psicológica. Yo estoy tomando terapia ahorita después de tres años. Yo llegué a un momento en el que decía me afecta y no sé cómo hacer que no me afecte, entonces necesito de alguien que me ayude, porque nosotros ahorita, Gabriel y yo como pareja, estamos en un momento muy bonito y la relación está muy bien y estamos muy contentos, o sea, a nosotros como pareja no nos afecta, pero yo a nivel personal no estoy bien, admitió la intérprete de 28 años. Quien a pesar de contar con el apoyo incondicional de Gabriel Soto, la actriz reconoció que el no tener a su familia cerca ha sido muy difícil para ella. Se vuelve muy complicado y más cuando no tienes, por ejemplo, a tu mamá con la que puedes sentarte y decirle, oye, me siento así, o mi hermana que es con la que más hablo, nos mandamos audios de 25 minutos, platicamos muchísimo y de pronto yo le comparto y ella me da su opinión, me calma, me tranquiliza, pero sí estoy en un momento personal que para mí ha sido muy complicado y después de tres años digo, no puede ser que esté en lo mismo, ya no sé cómo darle vuelta a la página, entonces dije, no, necesito de alguien que me ayude, que me apoye, porque mientras yo no esté bien, no pueden estar bien, compartió la actriz. Asimismo, Irina Baeva resaltó que el apoyo total de su prometido ha resultado clave en este proceso, por lo cual está eternamente agradecida y ha sido muy favorable para su relación que va viento en popa. La verdad es que tengo el apoyo de Gabriel y siempre me dice, vamos a echarle muchas ganas, ánimo, todo va a estar bien y tranquilizándome, pero si para mí es importante estar bien y regresar un poco a esa Irina que a lo mejor se perdió un poquito hasta ahora, concluyó la actriz. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.